Voy a criticar un poquito Ya, ya está, ahora te toca a vos y esa es mi opinión Leo ¿Le falta agua? ¿Le está criticando? El experto en gráficos ¿Y? El mattam frame El fatal frame ¿Te acordás el fatal frame? ¿Qué juegazo, bro? ¿Y, Leo? ¿Qué te parecen los cuadros por segundo? ¿Cada cuántas segundas estás contando? ¿Cómo se ve eso el cito ahí? ¿Cómo se ve eso el cito? ¿Rayos UV? Están un poco altos La sombra contra el pabellón ¿Cómo se ve la sombra del cito? Fíjate si se mueven los árboles ¿Cómo se ve? Pegale alguno, boludo ¿Se mueve el árbol? Bueno, hay viento ¿Cómo se ve que no hay viento? ¿Por qué no se mueve el árbol? No hay viento Sí, se mueve, mirá nomás Sí, se mueve un poco ¿Se mueve? Un poquito de bien Hay poquito Hay más viento, ahora es mínimo Eso es lo bueno que tiene la Xbox Que vos podés salir del juego en cualquier momento Y podés navegar por el menú Sí, sí, tengo el demo de la Xbox Nah, me tire ¿En serio, boludo? Nah, no la tiene Sí, te vamos a decir ahora Sí, 999 pesos ¿Cuánto dale? Dale fotito 40 dólares Dale, cómprale Puedo ponerle la foto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!